Desde Sucre, Bolivia, el Internacional, el amorosito de Sucre, Ternopela, de su grupo, Sabor Por tu culpa traicionera, tomando en las cantinas, maldito amor ¿Por qué me has prometido para dejarme solito? Por tu culpa traicionera, tomando en las cantinas, maldito amor ¿Por qué me has prometido para dejarme llorando? Maldito amor, ¿por qué? ¿Por qué me has prometido para dejarme así llorando? Por tu culpa ahora estoy, borracho en las cantinas ¿Por qué siempre te has marchado? ¿Por qué me has engañado? Maldito amor, hasta por Dios burraste para cansarte conmigo ¿Por qué siempre te has marchado? ¿Por qué me has engañado? Maldito amor, hasta por Dios burraste para cansarte conmigo Amigos míos, traigan la cerveza para olvidar esta ingrata Seguimos bailando conmigo Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Maldito amor, qué mala suerte yo tengo Para llorar tanto así Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Maldito amor, qué mala suerte yo tengo Para llorar tanto así ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Gracias.